A través de la publicación de 90 grados mencionan la detención de presunto asesino de David Otlica, alcalde de Nahuatse, Michoacán. Según la información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, una persona de nombre Gerardo A. fue detenido como presunto autor material del asesinato de quien fuera presidente municipal de Nahuatse, David Otlica Avilés. Presuntos asuntos, dicen ellos, personales habrían sido el móvil del crimen. Las investigaciones en torno al caso siguen adelante, informó en rueda de prensa Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, que, bueno, no deja mucho que desear. Sobre los pormenores del caso, López Solís indicó que, de acuerdo con más de 40 actuaciones que se llevaron a cabo en torno al caso, se logró establecer que el pasado martes 3 de abril, al filo de las 3 de la mañana, Gerardo A. ingresó al domicilio de David Eduardo Otlica Avilés, martes 3 de abril, a ver, déjenlo, leo, y lo amagó con un arma de fuego. Acto seguido, Otlica Avilés pidió auxilio a su esposa, quien nada pudo hacer ya que Gerardo subió a Otlica a un automóvil Ford Mustang de color rojo, a bordo del cual se marcharon con un rumbo desconocido. Está mal la fecha, el pasado martes, ay, no, no les digo que no dan bien las cosas, martes 23 de abril, está mal escrito, pero eso se me hizo muy raro, en fin. Horas más tarde de ese día, al filo de las 9 horas, fue localizado el cuerpo sin vida de David Otlica, en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo, Nuevo, en el municipio de Coenneo. Las causas de la muerte fueron hemorragia intracranial, a consecuencia de una lesión provocada por objeto corto contundente. De inmediato se iniciaron las investigaciones del caso, con base de las cuales se logró establecer la presunta responsabilidad de esta persona de nombre Gerardo A. Asimismo, aseguraron el vehículo en el cual fue sustraído de su domicilio, así como el machete con el cual se habría cometido el crimen, mismos que son investigados por expertos de la Fiscalía. Sobre el móvil del crimen, se presume que fueron diferencias de carácter personal lo que originó el asesinato. Finalmente, el fiscal del Estado informó que el detenido fue internado al centro penitenciario de alto impacto. Creo que al parecer ese centro se encuentra en Apatzingán, porque ahí lo andan presumiendo, me parece, compas. Y puesto a disposición del juez de control, asimismo dijo que las investigaciones en torno al caso siguen adelante. A ver, lo clásico es que fueron asuntos personales. Yo creo que algo tiene que ver con lo que yo les estaba explicando. Pero necesitan detonar el problema para que nahuatsen. Pronto sea ocupado por los del crimen organizado, obviamente a través de los desgobiernos, o el desgobierno tanto municipal como estatal, puedan hacer lo que quieran o hasta vendérselo a los empresarios. ¿Por qué? Porque la industria de la madera, la industria de la droga, pueden hacer ahí sus narcolaboratorios o tal vez de la minería. Eso, en todo caso, en un futuro que ellos obtengan, ¿verdad? Pero no hay que dejar de señalar. Asuntos personales, por favor, para que hayan hecho esto en un asunto personal, pues no pasaría lo que está pasando en la guatse. Obviamente tiene que ver con lo que está ocurriendo y que buscan detonar esta situación. Pero bueno, ya saben cómo se las gasta la fiscalía, ¿no? Ahí se los dejo. Ustedes ya saben por dónde está el asunto, ya se los expliqué. Pueden decir, a lo mejor hay otra situación. Pues sí, pero menos un asunto personal. Eso, bueno, lo quieren normalizar, les digo. Ahí se los dejo, compas. Aunque, pues, no fue santo de nuestra devoción este al alcalde, pero lo que menos se merecía era esto. Sin embargo, lo tratan de minimizar. Saludos, compas.